Hola, soy Aplecito, y mi creador Abraham Parra Cordero, propietario del canal que lleva su nombre, me ha encargado que os enseñe, la forma de traducir webs, con Safari, Mirar, yo tengo cargado con Google Chrome, la web de la BBC, para traducirla al castellano, tan solo tengo que pulsar en un espacio en blanco de la pantalla con el botón derecho del menú y elegir en el menú que se despliega, traducir al español, en Safari, solo tienes que pulsar el botón con dos flechas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ahora, seguro que me diréis, si pero yo no tengo ese botón en Safari, pues claro, si fuera tan fácil, seguro que yo no estaría aquí haciendo este tutorial, pero tranquilos, no os alarméis, yo os voy a enseñar como poner ese botón en vuestro Safari y así poder traducir las webs, venga vamos allá, lo primero que hay que hacer es abrir Safari, abrir el menú desplegable pulsando en Safari, elegir extensiones de Safari, buscar la extensión Translate, pulsar en Install Now, se abrirá una nueva pantalla, pulsar en Translate Safari Extensión, para descargarla, después pulsar en Descargas y ejecutar el fichero descargado para instalar la extensión, a continuación tienes que abrir nuevamente el menú desplegable pinchando en Safari y pulsar en Preferencias, seguidamente pinchas en el botón de extensiones y verás que la extensión se ha instalado y ya solo te queda configurarla, para ello, lo primero que debes hacer es mantener la extensión activada, después pulsas en Clicker To, Open Settings, elige el servicio de Google Translate o traducir Microsoft, yo prefiero Google Translate, en traducir de, dejarlo en detectar idioma de la página, y en se traducen en, elegir Spanish, bueno amigos, eso es todo, espero que os sirva este tutorial y si es así ruego os suscribáis a mi canal y pulsa y se me gusta, un saludo y hasta el próximo tutorial, recuerda, abre Safari, y pincha en la barra de menús en Safari, y elige extensiones de Safari, busca la extensión Translate, y pincha en Install Now, pulsa en Translate Safari Extensión para descargarla, la extensión se descargará en Descargas, ejecuta el fichero descargado para instalar la extensión, una vez instalada la extensión, abre nuevamente Safari, y pincha en la barra de menús en Safari, y elige preferencias, pincha en el botón de extensiones, y verás que la extensión se ha instalado, para configurarla, debe mantener la extensión activada y pulsar en, Clicker To, Open Settings, elige el servicio Google Translate, en Traducir de, déjalo en Detectar idioma de la página, quien se traduce en, Elegir Spanish.